hola qué tal como está toda mi gente de facebook y aquí su amigo carlos pizarro leo todo el crédito pues ya saben muy contentos porque estamos entregando esta preciosa cargo van para un cliente que vino dice que estaban emprendiendo unas cosillas un negocio y necesitaba una camioneta de trabajo pequeña pero que le sirviera para manejar todos los productos y pues bueno vamos a hacer las preguntas que tal señor cómo está cuál es su nombre que tal Edson mucho gusto platíquenos cómo fue su experiencia aquí con nosotros y ahora que está llevando esta camioneta que yo creo que va a servir bastante para su negocio cuéntenos la verdad muy muy contento este un gran servicio me gustó la camioneta muy espectacular la verdad pues me voy muy contento del lugar porque este un buen trato me dieron y me voy contento eso es todo pues qué bueno que se va contento muchísimas gracias gracias a ti me lo bendiga gracias es igual estamos para ayudarlo ya sabe y aquí pues ya su carnal llega a comprar un vehículo antes con nosotros ahí mandamos saludos también ahí está un poquito apenado para que robar la cámara al hermano eso es todo y bueno pues este un mensaje de personas que están buscando vehículos y que de que no comprado que diría que les recomiendo mucho aquí con aquí con mi amigo carlos y la verdad es muy recomendable este lugar eso es todo no pues muchísimas gracias a los personas que no están viendo ya saben estamos en el 1975 de glinton avenue venga para que les pueda ayudar a que puedan comprar su vehículo ya saben las mejores aprobaciones de crédito número uno en todo canadá sobre el carro pizarro pues no lo bendiga aquí lo de pronto y y y Gracias por ver el video.